Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos al mayor sorteo de la historia de este canal. Y es que gracias al videojuego de Division 2, ya sabéis de Ubisoft, podemos tener este pedazo de sorteo. Por supuesto, esto también es gracias a Control Freak y a Astro, que son los patrocinadores de este pedazo de sorteo en el cual, pues, ahora vamos a ver los premios que hay porque son brutales. Como siempre, en la descripción tendréis el link para participar en el sorteo y, bueno, ahora os diré los requisitos que hay que cumplir y las cosas, pues, más generales. De todas formas, dentro del propio link del sorteo tendréis un apartado de lo que vienen a ser las normas, ¿no?, para poder participar y las cosas, pues, que hay que tener en cuenta. Y, bueno, os estaréis preguntando, ¿qué premios hay? Pues, la verdad es que es una auténtica pasada. Os dejo con una imagen en pantalla que es un mini resumen de los premios que os pueden tocar, pero os los voy a explicar porque en la imagen sí que es verdad que no está todo 100% explicado. Os digo, va a haber un premio principal en el cual, pues, van a tocar muchísimas cosas que ahora vamos a proceder a explicar y luego, además de este premio principal, habrán 5 ganadores más que se llevarán lo siguiente, ¿vale? Se llevarán una copia del juego Division 2 para PlayStation 4, se llevarán unos Astro Gaming C40 TR Controller, que son unos cascos que, la verdad, es que están valorados. Creo recordar que más de 150 euros son muy buenos. Vienen, además, ya os digo, con un controlador externo para volumen y demás, o sea, que son unos cascos brutales, muy, muy buenos. También conseguiréis un par de thumbsticks, es decir, de joystick especiales de Control Freak para PS4 y, bueno, con esto siempre mejoraremos más la precisión que tengamos en todos los videojuegos y también, pues, evitaremos temas de sudor, que se te escurra y demás. Muy, muy buenos. Además, también conseguiremos unos grips para PS4 y, como no, unas luces gaming para que decoréis vuestro cuarto, que medirán 12, bueno, alrededor de 12 metros. Y, bueno, este cableado, la verdad, es que viene súper bien para decorar vuestro setup, para ponerlo bonito y que quede de lujo, ¿vale? Estos son los premios que os tocarán a cinco de vosotros. Pero es que habrá un afortunado que se lleve el gran premio, que es el siguiente. Como podéis ver en la imagen, pone, adéntrate en el mundo de un agente de exploración y ten la oportunidad de viajar a Washington DC. Participa en el sorteo de The Division 2 de Control Freak para ganar. O sea que, para empezar, os lleváis un viajecito a Washington. Ahora vosotros diréis, pero yo no me puedo pagar eso. No pasa nada porque, como podéis ver, el premio principal incluye un viaje para dos personas a Washington. Es decir, que vais con todo pagado. Y encima puedes ir con otra persona. Podéis llevaros a vuestra novia, a vuestro novio. Podéis llevaros a vuestro mejor amigo, a vuestra mejor amiga. Podéis llevaros a vuestro padre, a vuestro madre, a quien queráis. Si os lleváis incluso al crash que tenéis, si os lleváis al crash de fijo, que le conquistáis. Así que tenéis miles de oportunidades de llevar a quien queráis. Eso sí, a la mascota. No la dejan, pero no pasa nada porque os podéis llevar, ya os digo, cualquier acompañante que sea humano. Vaya, ¿qué más nos vamos a llevar? Pues una habitación de hotel para dos personas. Es una habitación para los dos, ¿vale? No son dos habitaciones separadas, sino que una conjunta. Así que el alojamiento, por así decirlo, también está incluido. Hasta 400 dólares en gastos de transporte, dietas y oportunidades de explorar la ciudad. Lo que quiere decir que os darán 400 dólares para que gastéis en lo que os dé la gana dentro de Washington. Así que podéis hacer turismo, podéis hacer comidas salvajes, podéis compraros recuerdos, podéis comprar electrónica. Lo que queráis con esos 400 dólares que os darán. También incluye dos pases DC Smart Destination. Esto, si os soy sincero, no sé muy bien lo que es, pero imagino que será algún tipo de actividad que se hará en Washing. Incluye también una copia del juego de Division 2 para la consola que selecciones. Entonces da igual que seáis de Play o de Xbox porque podéis conseguir una copia de este magnífico juego que yo ya he probado. Y sinceramente está chulísimo. Os llevaréis dos Astro Gaming Scout Backpacks, ¿vale? Que son las mochilas que se han visto en la imagen anterior, que son mochilas de espalda, por así decirlo, como mochilas escolares. Y allí podéis guardar vuestros portátiles, vuestros apuntes, lo que necesitéis llevar en una mochila. También incluye dos Astro Gaming A40TR headsets, es decir, los cascos que hemos mencionado con anterioridad. Incluye también dos Astro Gaming Mission Bucks, ¿vale? Que son las mochilas grandes, que también se han visto en la imagen anterior, que son las típicas bolsas de gimnasio, por las cuales podréis vacilar en el gimnasio todo lo que queráis. Además de que, bueno, son mochilas que valen para viajes y os pueden venir muy bien. También incluye dos C40TR controllers, o sea que vienen dos mandos extra, así de gratis, chicos. También vendrán dos pares de Performance Thumbsticks para PS4 de Control Freak, como hemos mencionado antes. Dos pares de Gaming Lights, es decir, que también os lleváis las luces estas que podéis poner en vuestro setup. Un par de grips para la consola de tu elección y un cable de 12 metros, que es pues el que va incluido en los Gaming Lights. Así que nada, este es el sorteo más grande que he hecho en todo el canal. La verdad es que es una auténtica pasada. Agradecería muchísimo una suscripción, un like y que compartieseis este vídeo para tener más sorteos de este estilo, pues de diferentes meses del año y que, bueno, las empresas quieran también participar conmigo para promocionar este tipo de cosas. Así que siempre que podáis compartirlo, dar like, suscribiros y recomendarlo, va a ser algo bueno para vosotros y para mí. Por supuesto, para entrar en el sorteo tenéis que, como ya he mencionado antes, pinchar en el link que dejaré en la descripción y tendréis varias entradas, por así decirlo, varios puntos que podéis conseguir para tener más oportunidades de ganar este sorteo. Tenéis cosas como seguir a Control Freak en Twitter, seguir a Astro Gaming en Twitter, seguirles en Twitch, en YouTube. Hay un montón de entradas. También, por supuesto, está suscribirse a mi canal y también suscribirse a dos canales de dos chicos que son de América del Norte. Son dos canales ingleses, pero que también están haciendo esta promoción. Así que podéis también suscribiros a sus canales para que ganéis puntos. Y bueno, yo os digo que tenéis muchísimas formas de conseguir puntitos para llevaros este sorteo. Así que nada, chicos, espero que gane alguno de la comunidad hispana. Por lo menos el premio Gordo, me encantaría que se lo llevas a alguien de la comunidad hispana. Ya sabéis que también participan de la comunidad inglesa porque lo están promocionando allí también. Pero si os tocase alguno de vosotros, yo no sé si podré estar al tanto porque no es un sorteo que organizo yo como tal. Pero si os tocase alguno de vosotros, la verdad es que agradecería mucho que me contactaseis por email, por Twitter o por Instagram para darme la noticia. Porque yo, vamos, me pondría súper contento y quizás haríamos un vídeo anunciando al ganador, ¿no? Aunque yo no lo diría, pero bueno, por lo menos mencionándole. Y por supuesto, no lo he dicho, tenéis únicamente este fin de semana para participar. Es un sorteo súper rápido, con lo cual no desperdicéis esta oportunidad. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya quedado todo claro. Y nos vemos en uno próximo. ¡Chao, chao!